El último de los encuentros conservantes que ha acogido Argamasilla de Alba ha servido para arrojar mucha luz sobre las palabras que utilizó el escritor para su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha. En su ponencia, el académico Pedro Álvarez de Miranda resaltó la gran riqueza léxica que contiene la novela. Cervantes es un maestro no solo de la literatura sino también de la lengua española. Y yo creo que voy a hablar un poco en la conferencia es de eso, de la riqueza lingüística cervantina, de la huella que ha dejado Cervantes en la lengua española. El simple hecho de que al español se lo pueda denominar como la lengua de Cervantes no es casualidad. Por su parte el catedrático Jorge Urrutia situó ese éxito en un contexto, el del siglo XVI, muy diferente al actual y que por lo tanto hace que las palabras tomen un significado distinto. Todo el significado de las cosas está en el contexto, está en cómo lo relacionamos. Las cosas por sí solas no significan nada, significan cuando ponemos una cosa al lado de otra, cuando construimos algo, cuando hacemos un contexto, cuando somos conscientes del contexto. Ambos estudiosos de las letras españolas no desaprovecharon la oportunidad de bajar a la cueva de Medrano donde Cervantes comenzó a escribir el Quijote para firmar en el libro de honor.